Tengo un ejemplo de la semana que entra, Carlos, con la consulta popular. Como ustedes saben, hay una consulta el día primero de agosto, para preguntar si sí o si no a una pregunta media barroca, que platicaremos ya de ella, pero vas a encontrar que se requiere el 40% de la ciudadanía empadronada, o sea, de la lista nominal, para que tenga efectos vinculatorios. Ok, pero no va a ir, ya se sabe. Bueno, esperemos, es lo que dicen los estudios de opinión. Todo indica que no. Pero ese 40% significa, si son 95 millones los integrantes del listado nominal, estamos hablando de 38 millones. De 38 millones que tendrían que acudir a expresar. Que no van a ir, para sí o no. Para sí o no. Carlos, no estoy diciendo que van a ir. Yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, sabemos que no van a ir, por eso es la desesperación. Bueno, ahorita, te puedes encontrar personas que trabajan en el gobierno de la Ciudad de México, donde les dieron unos formatos para juntar los nombres, direcciones, boleta electoral, sección electoral, etcétera, de cinco personas. Están tan mal estos, que en las épocas del dorado autoritarismo eran 10, 1, y ahora son 5. O sea, que ni para eso les alcanzó, ¿verdad? Entonces, dice esto. No, esa votación del 1 de agosto es realmente un insulto a la vida institucional del país. A mí me da mucha tristeza que la Suprema Corte de Justicia haya aprobado, como bien decían, esa pregunta tan barroca. El deber no se cumple y a los delincuentes no se les persigue por votación popular. El Ministerio del Público actúa si existen elementos para hacerlo, no en función de que la gente diga, aunque sea el pueblo bueno, que se tiene que hacer. Es una idiotez, por eso siempre he dicho, es una idiotez del tamaño del mano. Pero además, aquí la pregunta sería, ante lo que señale Berardo, ¿a la gente le gusta eso? ¿A ese 17%? Así es, le gusta que esos son lo que yo llamo babiantes seguidores de López. Y sale Mario Delgado a decir, vota en la consulta para enjuiciar a los presidentes. Esa es la que vota. En ninguna parte. Para enjuiciar a los presidentes. Ahorita, Everardo, y Carlos, es una cosa tan barroca que nada dice, nada dice. Eso dice, para dilucidar o para las decisiones políticas que tomaron los actores políticos relevantes. En el momento político. Punto. Así es. ¿Quiénes son? Así es. Así es.